Y mantiene mi fiesta, siempre es barata, nada, lo despacha. Ya estoy recuperándome. Prontito iniciamos nuestro tour, toques otra vez, nene. A pasarle a una ch... en discotecas. Ustedes me despiden de izquierda, no me iguale que ya tienen más seguidores, bebés. Ustedes saben que yo he perdido cuatro cuentas inhabilitadas, mi caso es totalmente diferente. Además, al que más lo sigue no es al que más lo ven. Vean mis historias, cuánta gente ven mis historias. Muchísimas. Entonces... Bueno, mi mamá se hizo una suculenta pasta. Mire, ¿qué le echó? Bueno, lleva crema de leche, pollo, salchichas, huevo, leche, mantequilla, pechuga. Y una cosa muy especial, que es amor. ¿Qué es amor? Ella le echó amor. Entonces ella quiere que yo la agrabe para que esto es de buena, que ella es la mejor cocinera del mundo mundial. Yo les enseño que esta pasta es deliciosa. Claro que esto no me va a alcanzar. Habemos como 15. Mis pestañas son naturales. Venga, les muestro. Yo dejé de utilizar, pues están las justicias, yo las amo, pero quise dejar las mías naturales. Y el otro lado me la hace la de Club Vision. Entonces me están ondulando por vida y por siempre para siempre. Aquí vemos porque sí son así. Bueno, Brian, estoy en Villarreal López. Todo el mundo salió defendiendo a la amiga, todo el mundo defendía a las amigas y a mí no me defiende nadie. Háganme el favorito y coge su Instagram ya. Mi amor. Haga rápido un video y me defiende a mí porque a mí es que me toca la pelea sola. Gina versus tres. Gina versus tres. Háganme el favor, usted es mi amigo. ¿Qué va a decir? Defiéndame. No, que Gina la hago el favor. ¿Qué hace el favor a mí? ¿Ah? No. La amiga, usted quiere ser famosa. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo sí ya no le voy a dar más largas al asunto. Ya no me voy a meter más en el asunto. Ya no les voy a decir nada más de ella. No les voy a mostrar más audio. Porque yo realmente, mire, si yo fuera una donada, no, todas, todas no salían en contra mío. Porque les duele, les duele que así yo no tenga cuentas de Instagram. A mí sí la vida me las haya quitado por mi culpa o no por mi culpa, por mi problema de alcoholismo, no por mi problema de alcoholismo, sigo moviendo más. Eso es lo que les duele a ellas. De ellos no les importara, no se unen tres. Tres de las más duras de este país porque yo no reconozca, pero a un trabajador hay son duras. Pero, nenés, la mentira se cae. La mentira se cae, nenés, y de Rusia. Yo quiero ser sincera contigo. A mí este producto me lo venden a 3 mil pesos. Bueno, te le sale a 3 mil pesos el producto. Ya usted deja cuánto de los vende. ¿Cómo lo tiene en favor? Dane, sí, pero por decir, el shampoo y el acondicionador. A lo bien que Maggi es una madre. Yo hubiera mostrado eso así de raro. Para culminar, me acabo de dar cuenta que trató mal a mi mamá. Yo sí no lo voy a hacer con su mamá porque yo no la conozco y ya no tiene velas en este entierro. Le voy a decir una cosa, señorita, para Colombia. Deje de meterse en problemas porque, digamos, yo no me voy a aguantar más. Haga de cuenta que yo no existo, que nunca existí, que estoy en Colombia. Ok, señorita, yo haré lo mismo, fin del tema, porque no vamos a avanzar más. Ok, deje de inventar que trajo la fórmula de otro país cuando usted y yo sabemos de dónde la sacó. Pero como yo soy una mujer, no se lo voy a publicar. Si va a publicar algo, publico lo con testimonios. Claro, ya me escribió a mí diciéndome que hiciéramos guaracha. Yo dije, pues, obvio, la EPA es súper pegada, hagámosle, amor. Ah, incluso me dijo que se quería operar los glúteos. Ahí tengo todos los ojos. Le dije, bebé, no se ponga prótesis porque lo que pasa es que yo ya las tuve y te iba a sentar feo. Y salió diciendo que no quería más cirugías. ¿Vean, sabe qué, nena? ¿Sabe qué, nena? Usted, yo no sé, usted era más bipolar que en la vida. Suerte es que te digo, nene, para irme a dormir. Esto no es una advertencia, ni una amenaza, ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Pero déjeme quieta ya. Déjeme quieta ya porque uno no sabe lo de nadie. Ya, fin del asunto. Fin, fin. No piensen que es que quién sabe qué voy a hacer. No, bebé, nosotros no somos gente. Pero si sigue molestando, señorita, para Colombia, me voy donde el químico. Que usted le compró la fórmula de la queratina y le saco la misma queratina. Así usted me saque fajas. Sacó fajas y no las pudo vender. Entonces, ya sabe, al que está quieto, déjelo quieto. Déjeme quieta, hagamos de cuenta que no pasó nada y fin del asunto. Yo tampoco me la quiero volver a tropezar porque no respondo. Muchachos, hoy salí, vine a dar vueltica. Estoy en la calle, pero solamente un ratico. Vine a darle una vuelta al área de ventas de la empresa. Está todo súper bien, nuestras vendedoras. Hoy me siento bien en la calle. No quieres saber más que amor. Nadie le hace el amor porque ella se los come. Los peones quieren pelear. Su corazón se fue de vacaciones. No sé, es que están haciendo. Yo tengo un dolor aquí donde estoy. Debería estar en mi cama dormiendo, pero tuve que venir a hacer una vuelta a la 38. Ya, esta semana parto a Medellín, si Dios quiere. Amigas, estoy aquí en el pozo operatorio y pónganle cuidado que ya estoy, que me... Le estoy diciendo acá a Yolima que estoy, que me desespero, que me voy, que no sé, tengo hasta depresión hoy. Estoy aquí para recuperarme rápido. Te salió una preguntita mientras que lo ve en el pozo. ¡Gracias!